En lo que va de este año, se ha apreciado una reducción del 12% en los reportes de homicidios dolosos, de acuerdo con la información reciente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual enlistó que de enero a mayo de este año y del 2023 se tuvo una diferencia de 77 a 68 registros. Si se toma como referencia el año previo a la contingencia por COVID-19, es decir, el año 2019, y el año pasado se podrá observar que hubo un incremento anual del 2% en la cantidad de este tipo de delitos, ya que pasó de 176 a 179. Sin embargo, si se hace un análisis entre lo que va de este 2024, con el 2019 se podrá apreciar una reducción del 9% en este tipo de investigaciones, ya que pasaron de 75 a 68 casos. En lo que concierne a lesiones dolosas, si se toma de referencia el periodo de enero a mayo de 2019 al 2024, se encontrará una reducción del 14% de los casos y del 17% si se hace una revisión anual entre el 2019 y el 2023. En este 2024 se han presentado 2.078 reportes de lesiones dolosas, mientras que en 2023 se presentaron 2.086. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.